Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo el análisis del team of the week 5 A pesar de que este video no tiene mucho como hype, los traigo porque realmente se me están saliendo muy bien los dos que he traído han ganado dinero El primero no tanto se ganaron como mil monedas por carta, pero en este pasado se ganó muchísimo Porque las cartas que recomendé fueron Kudus, fue Dani Olmo, y eso que apenas pasó un día desde que se quitó el team of the week Recomendé Kudus, Dani Olmo, Florenzi, Bamba, Depay, esos cuadros los recomendé a los precios y a los precios que los di estuvieron Y ahorita ya están a los precios que más o menos dije que iban a estar, sobre todo los que compraron Depay Ganaron, bueno, quitando el 5% de ella, supongamos 17 mil monas por carta más o menos, incluso un poco más Porque yo creo que va a subir a las 100 mil, o sea, se pudieron llevar hasta 30 mil monas y compraron el momento más exacto Por una carta de Depay, al Bamba le ganaron 5 mil monedas, un poquito más o menos 5 mil monedas Florenzi nada más 2 mil, a este Dani Olmo 2 mil también, y a Kudus 0 monedas Tablas, de momento no se ha ganado, pero tampoco se pierde que es lo importante Y vamos con esta semana número 5 del team of the week Vamos a decir que todos estos del banco no sirven ninguno, estos de aquí de la lista de reserva A pesar de que este Sergio Santos vale 14 mil monedas, no tiene que estar muy top No, va a bajar a descarte, estoy seguro Luego del banquillo, Paulinho puede estar interesante porque está por 150 mil monedas ahorita Pero va a bajar, estoy seguro que va a bajar de precio, no se va a mantener en eso Un precio de compra bueno para este Paulinho lo vería en torno a 40 mil a 50 mil monedas más o menos Y de venta, unas 60 mil Para que estén atentos y rondan sus precios, sobre todo los 40 mil de compra, 60 mil de venta Es buena inversión este Paulinho y es buena carta si la quieren utilizar Luego de aquí el banquillo nada más Los porteros ya, yo nunca he traído con porteros Los laterales, Ricardo Susgallo No me parece muy top Guerrero, le falta ritmo a pesar de que es buen lateral Porque en medio izquierdo yo lo he usado lateral y va bien El tema del ritmo le afecta un poco Y más teniendo en cuenta que en la bunda este año hay jugadores chetadillos De igual forma La aceleración no es tan mala Tiene 85 de aceleración Así que se puede reutilizar Pero ahorita está por 28 mil monedas Yo creo que un precio de compra de este guerrero serían unas 14 mil monedas y el de ventas se va a poner como en 18 más o menos 18, 19 Este Gómez, Joe Gómez me parece muy riesgoso Está muy alto el precio de momento 470 mil monedas por un Joe Gómez Es una carta que está exageradamente alto Es buena la carta Obviamente si le salen rojitos pues obviamente es una carta que se debe utilizar Yo creo que se va a quedar como en las 400, 350 Y precio de compra lo vería en 300 mil más o menos Pero igual yo no recomiendo traer con este es mucho riesgo Luego Luis Alberto Diría que nada más para Para guardarla Para media Porque es un NIF que tiene buena media Las compraría en torno a 14 mil monedas Pero sería un tradeo más a largo plazo Veloti tampoco me gusta Kimmich Tiene 1.89 Pero está por 191 mil monedas Honestamente yo no me arriesgo con Kimmich Ni siquiera lo veo que vaya a bajar a un buen precio de compra Hay cartas mejores por lo cual no tiene una buena fluctuación de mercado Este Kimmich Así que no se arriesguen gente Silva tampoco Valverde Vamos con este Valverde Valverde es una carta interesante Porque es una carta que mucha gente va a querer Mucha gente va a tratar de comprar Está ahorita por 270 mil monedas El precio que yo veo de esta carta Son... Es que es una carta bastante extraña En el aspecto de que Van a ver que rápido va a bajar bastante el precio Unas 150 mil diría yo Con precio de compra y venta 200 más o menos Obviamente si está por 160 Pues también pueden comprarla Yo creo que el precio de venta se va a establecer en 200 mil Y esto sería pues De Valverde Igual este Valverde parece un poquito arriesgado también Inks Inks 18 mil Pues es una buena carta para iniciar Pero tiene 80 de ritmo nada más Está por 18 mil Yo creo que se la pueden comprar por 12 mil A lo largo de la semana se va a poner por 12 mil Estoy seguro Pues luego la van a terminar vendiendo en 14 Más o menos Y Wilfred Saha Que está por 260 mil Bastante caro la verdad Yo creo que esta carta va a bajar hasta los 140 Más o menos Y la venta se va a quedar en 160 165 Si baja 140 esta carta Podrían comprarla La verdad es Una buena carta Y pues Para tener ganancias Y para jugar Yo recomiendo a este Saha Que tiene estas brutales Va a ser muy bueno Valverde Y Yogo Me son las tres mejores cartas Para si quieren comprar uno Para probarlo Y lo pueden comprar A los precios que les dije Lo prueban Y así no pierden monedas Estos tres Y en un segundo nivel Estaría Paulinho Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Mis recomendaciones De inversiones Y también de cartas Que pueden utilizar Para jugar con este Team of the Week Mañana vamos con las recompensas El viernes Con el equipo Para FUT Champions Y los Tradeos Pues es que prácticamente Ya les subí toda la madre De los Tradeos Ya lo único que les puedo subir Son filtros de Sniping Y estos inversiones Así que es lo que voy a estar subiendo Filtros voy a buscar unos Que funcionen bien Y pues bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten en los canales Para si teniendo más videos No olviden decirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Que también está en mi descripción Y hasta la próxima ¡Gracias!